Vamos a intentar esto Le puse pausa, ¿ok? ¡Nooo! ¡Vamos Roblox! ¡Aaah! ¡Me he ido para abajo! ¿Por qué? ¡Aaah! ¡Aaah! Estoy bugueado No puedo hacer Esta cosa ¡No se puede! Súper lentos ¡Aaah! ¡Ay! ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Hey! ¡Hey! ¿Cómo están? Gente de YouTube Mister Malda aquí reportando un nuevo video para ustedes En este caso les traigo Sonic World El fangame Es un fangame Pero va a estar súper, súper genial Porque en este gameplay En este video Vamos a jugar Algo que no solemos jugar Porque siempre jugamos Sonic en Roblox Pero esta vez Esta vez Vamos a jugar Roblox En Sonic Pero Mr. Matter ¿Cómo que Roblox en Sonic? Así es Vamos a jugar Avatares de Roblox En un juego de Sonic Real Bueno es un fangame Pero es un juego de Sonic Así que Bueno Es el fangame de Sonic Más famoso que existe Y vamos a empezar Les voy a mostrar los personajes Antes de que Empecemos a jugar Son avatares de Roblox Les va a encantar Y vamos a jugar En un En un escenario De dulce Así que va a estar Muy Pero muy Muy épico Así que Quédense en el video Suscríbanse Activen la campanita Y dejen su like Para más Vídeos Épicos Vamos a empezar Con Y a ver Aquí está Aquí tenemos Al Builderman Aquí tenemos Al Builderman De Roblox Vamos a ver El otro personaje Son tres personajes El noob Nuevo El nuevo noob Con el que Apareces en Roblox Aquí está Se ve muy Muy bonito Así es como Aparecí yo Cuando recién Me creé Mi cuenta De Roblox Vamos a ver Si tiene animaciones No sé Si vaya A acertar Aquí está La animación De caminando Y la animación De corriendo Que bonito Volando Bueno cayendo Más bien Cayendo Se ve súper genial Me gusta A ver El del Builder Aquí está Pose normal Pose caminando Corriendo Y cayendo Que bonito Y el otro personaje Es el noob 100% original De Roblox El personaje Más básico En la historia De Roblox Está súper genial Me recuerda A los viejos tiempos A los viejos tiempos Cuando recién Empecé a jugar Roblox Hace muchos Muchos años Me encanta Vamos a ver Las animaciones Aquí está Corriendo Se ve muy chistoso Digo Era caminando La anterior Era caminando Estás corriendo Me encanta Como se ve Me encanta Y cayendo Ahora sí Vamos a empezar Vamos a jugar No lo sé Quieren jugar En Radical Highway Metal Harbor Algún juego De Sonic Adventure Pues yo digo Que empecemos En Metal Harbor Sí Empecemos en Metal Harbor Vamos a empezar En Metal Harbor Ok A darle Y bueno Vamos a escoger Al Noob 3.0 Que es el que más me gusta Como el líder Ok Luego como secundario El Noob normal El Noob original Y el Builder Master Como tercero Ahora vamos a escoger Nuestro Stage Yo quiero que sea Metal Harbor Porque es mi Stage Es mi mapa favorito De todos los juegos De Sonic Adventure Mi favorito Es Metal Harbor Y aquí estamos Con los Noobs De Roblox Que se ven Se ven Fantásticos Se ven muy bonitos Vamos a cambiar A ver Aquí tenemos Al Robloxian Original Con sus ataques El saltito Y vamos a cambiar Al Builder Este es su ataque Tiene otro ataque Que es la Ráfaga Todos tienen Se fue Pero bueno Voy a usar El 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 original El original Este que les parece Venga vamos A ver Estos Estos mapas Están un poco difíciles Así que No sean tan rusos Conmigo Además de que No recuerdo muy bien Los controles Uy No Muy bien Nos vamos por aquí Y Vamos a destruir Estos robotsitos Que están aquí Nunca en su vida Habían visto Un personaje de Roblox En un juego de Sonic ¿Eh? Nunca lo habían visto Ni ustedes Ni yo Es la primera vez Que mezclamos Estos mundos De esta manera Es un video histórico En el canal Porque siempre habíamos Ok Porque siempre habíamos jugado Ro Siempre habíamos jugado Sonic En Roblox No Roblox En Sonic Híjole 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 Estoy atorado Estoy atorado Estoy atorado Concentración al máximo Cuidado Si aquí los controles Están re mal configurados Pero Pero Sale peor Si los configuras Sale peor Si los tratas de configurar Porque se Porque Son muy muy diferentes Vamos a intentar esto Le puse pausa Ok No Vamos Roblox Me he ido para abajo ¿Por qué? Y bien Ya estamos donde quedamos Que no se nos descontrole El control Por favor A ver Cuidado con esas Pudas Y Eso Cero light dash Cero light dash Lo siento No es que sea malo Es que los controles Son muy raros Los controles Son muy Muy bizarros Muy extraños Poco predecibles Y miren esto ¿Qué ha pasado? Está bugueado Está bugueado Ay ayuda Por favor Listo Ya está Muy bien Es que Lo más difícil De este juego Son los bugs Son los bugs Muy bien No había visto Esas cuas Casi me matan Bueno Podrían haberme matado Muy bien Muy bien Creo que ya Estamos por terminar Debajo del agua Ay no No es bueno Esto es uno de los más difíciles Ya tenemos activado Esto Muy bien Sencillito Sencillito Si no Me dan mis frames Por favor Mis frames Devuélvanme Mi Mi fluidez En el juego Gracias Bien Ahora estamos En la playa De Metal Harbor Una playa Que no existe En realidad Este juego No está muy bien Optimizado Que digamos Pero vamos a optimizarlo En cuando terminemos Este escenario No se preocupen Cuidado aquí Se aprecia mucho Ver un video fluido Y no con Frames Super Super Lentos Les digo que este juego Está muy Muy Pero muy bugueado Estoy bugueado No puedo hacer Esta cosa Bueno no podemos Hacer el light dash Pero ya he salido de ahí Con eso La cámara Está bugueadísima Perdónenme Si casi todo el tiempo Se veía el suelo Pero ya la he arreglado Solamente tuve que mover el mouse Pero ya vamos a terminar Epa Para poder configurar Esta cosa Para que se vea Mucho más óptimo Ya estamos en el final No se preocupen En el final de Metal Harbor Ha estado muy bugueado Muy muy bugueado Fue una experiencia Muy bugueada No hay No hay No podemos botar No podemos botar Ya No podemos Rebotar Oh No nos está pasando otra vez Wow Esto no tiene final Tampoco tiene fluidez Pero ya vamos a acabar Ya vamos a acabar Y por fin Por fin Por fin Por fin No está funcionando bien La cámara con estos personajes No sé por qué Pero bueno Ya por fin Vamos al siguiente escenario Pero vamos a configurarlo Para que se vea mucho mejor Ok No pasa nada Aquí estamos ya Estamos en el escenario De azúcar Todo es azúcar Esto es fresa Estamos sobre galleta Con fresa Y hay leche en el fondo Como pueden ver Pero este escenario Es muy al estilo Sony clásico Pueden ver donas Había donas allá atrás Miren donas Que rico Roblox Donas Y Sony Que más podemos pedir Que más podemos pedir Que bonito se ve Tenemos aquí El puente de chocolate Debería de ser chocolate Bueno No es chocolate Es madera Pero debería de ser chocolate Pero bueno Ahí tenemos Donitas Deliciosas Donitas Y Estatuas de mentira De menta Cuidado Cuidado No nos vayamos a caer De las suavicremas No No le estoy haciendo publicidad A las suavicremas Y aquí tenemos Un agujero De piña No se de que se imaginan Que es Yo me imagino Que es de piña Está lloviendo Azucar Muy bien Vamos a ver La invencibilidad A ver Uh Con la música Del Sony Heroes Perdonen que a veces De repente pierda control Lo que pasa es que Les digo El control El control El control Toma control El control Toma control De sí mismo Y no me obedece No me obedece A veces Pero que ricas Donitas Donitas bañadas En leche Allá en el fondo Miren Que bonito se ve Les recuerdo que esto No es un juego De Roblox Esto es un juego De Sonic Es un fan game De Sonic Con los avatares De Roblox Vamos por favor Muy bien Y no Estamos Tomando los anillos Ya está Ya está Donut hole Casi nos caemos A la leche A la leche Mordal No podemos subir Por ahí Ok Au Oye Quisiera destruir Esos badnicks Que están ahí Y ya está Hemos terminado El escenario De De dulce Que ha sido Súper sencillo De vencer Que bonito Que bonito Avatares de Roblox En Emerald Coast Si nos subimos Aquí tal vez Que bonito Que bonito Que bonito Ey Por favor Ahí está Ahí está Uno Y el otro Algo que me encanta De Emerald Coast Es su música Me encanta Vamos a tratar De pasarnos Esto lo más rápido Que podamos En teoría Es el escenario Más fácil Que existe En Sonic World Pero Los bugs Lo pueden volver Un poco complicado Si es que hay bugs Que yo imagino Que sí Uff Creí que me iba a quedar Atorado En esa pared Wow Ok Esperaba Hacer un Ay Hacer un Un drift Con el Spin Dash Ay Ese tipo de bugs Son los que hablo Bien Aquí estamos No hubo ningún bug Creo que sucedió Por el Spin Dash No estoy seguro Au Oye Au No quiero tu Item Solo quiero Acabar Este escenario Como todo Un profesional Por aquí arriba Y aquí Y aquí Muy bien Por un momento Quise ir por el Por el El item Que estaba Allí Cuidadito No nos queremos Caer Y esta es mi Parte favorita Ok Listo Como debe de ser Muy bien Eso salió Perfecto Por la ruta Tradicional De todo Gamer Por aquí Muy bien Ahora vamos Al loop Uy Que bonito Que bonito Muy bien Hecho Ese loop No esta buggeado Es de las pocas cosas Que no estan buggeadas En este mapa Y tengo que Corregir esta cámara Tengo que corregir Esta cámara Ah ya esta Ya se corrigio Ya esta Podemos saltarnos Todo Ok Estamos a punto De llegar Al final De Emerald Coast Se ha frenado Todo el momentum Muy bien Muy bien Híjole Híjole Ya hemos llegado Al final Emerald Coast Por fin Después de mil años Hemos llegado Y bueno Eso ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado Este video De ser así Por favor Denle like Compártanlo Y suscríbanse Y Quiero mandar unos saludos A toda la gente Super ultra mega genial Que comenta Y deja su like Y ve todos mis videos Por apoyar mi canal Aparecen en pantalla Ahora mismo Y bueno Nos vemos En el próximo video Si quieren más videos De Sonic World Háganmelo saber En la sección de comentarios Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!